Como hemos mencionado pues la solubilidad de los minerales difiere, no todas las sustancias tienen el mismo grado de solubilidad, entonces es interesante que nosotros sepamos como se cuantifica esa solubilidad para poder hacer comparaciones entre diferentes sustancias. Esto tiene implicaciones no solo para entender los procesos de meteorización con rápido los diferentes minerales se solubilizan, sino también cuando nosotros pretendemos hacer planes de fertilización o cuando utilizamos diferentes sustancias para fabricar soluciones que podrían ser por ejemplo aplicadas a través de fertilización. Bueno, el concepto de solubilidad, como lo hemos dicho, parte de la naturaleza misma de las sustancias, tiene que ver entonces en como a nivel molecular estas sustancias que presentan estructura cristalina, que tienen enlaces iónicos, pueden en un medio acoso simplemente separar sus iones. En este caso, por ejemplo, estamos utilizando como ejemplo el rurro de sodio, la sal de mesa común, y todos sabemos que cuando nosotros la disolvemos en agua pues simplemente se producen iones, iones que son positivos y iones negativos, o cationes y aniones, en este caso pues el ión sodio y el ión cloro. Lo que nosotros hacemos para cuantificar el grado de solubilidad de una sustancia, es simplemente medir la concentración del sodio y el cloro para poder establecer lo que denominamos una constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio se conoce como el producto de solubilidad. Aquí en esta tabla pues estamos mostrando nosotros algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso del bromuro de plata, la constante del producto de solubilidad, que se simboliza como Ksp, es de 5 por 10 a la menos 13. ¿Cómo se obtiene este valor? Simplemente multiplicando los productos de disociación de esta sal en solución. Igual caso para el carbonato de bario, para el carbonato de calcio, en fin, miren que los valores están en menos 13, menos 9, menos 9, es decir, las cantidades, en este caso para estas sustancias, las cantidades de iones que yo encuentro en la solución son bastante pequeñas. Bien, estas constantes de solubilidad se obtienen bajo condiciones de presión, temperatura, en fin, que son estándares normalmente 25 grados centígrados, una atmósfera de presión, en fin. Pero, obviamente, la solubilidad puede variar en función de esas variables. Y así, por ejemplo, nosotros tenemos, pueden mirarlo a la derecha, diferentes puentes de nitratos, pero miren que cada uno, entonces, tiene diferente solubilidad. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos trabajando a una misma temperatura. Miren, a 20 grados centígrados, por ejemplo, el KNO3, el nitrato de potasio, tendría una solubilidad menor que la que presenta el nitrato de sodio o el nitrato de plata. Miren, en el caso de los cloruros, por ejemplo, tienen solubilidades un tanto menores. Digamos que a esta misma temperatura, por ejemplo, 20 grados centígrados, ¿sí? El NaCl, que tiene esta gráfica de acá de solubilidad, pues tiene una solubilidad un tanto menor a la que presenta el cloruro de potasio. Entonces, reiteramos, la solubilidad es una, podemos medirla a través de una constante, pero tenemos que tener claro que esa constante obedece o está a medida bajo ciertas condiciones de temperatura y presión. Bien, ¿cómo nosotros obtenemos entonces ese producto, ese valor de esa constante? Para una reacción de este tipo, que es para este compuesto que se disocia en un catión y en un anión, el producto de solubilidad se obtiene multiplicando las concentraciones respectivas elevadas a sus coeficientes estequiométricos. Esto puede sonar un poquito complicado, pero no lo es. Por el momento, simplemente les voy a dar algunos ejemplos de ciertas sustancias que se utilizan en la agricultura. Bueno, en el caso del sulfato de calcio, por ejemplo, esta sal se puede disociar en el catión calcio y en el anión sulfato. No nos interesa este producto de anión. Bien, el producto de solubilidad, entonces, ¿cómo lo calculamos? Dijimos que lo que hacemos es calcular o determinar las concentraciones de los dos iones, tanto el catión como el anión, pues se multiplican para obtener el producto de solubilidad. Aquí lo que nos va a interesar es tener en cuenta qué ocurre si esta concentración, si este producto no es igual al coeficiente o al producto de solubilidad estándar. Si nosotros, por ejemplo, ya determinamos la concentración de estos aniones e hicimos el producto y ese valor es menor que el producto de solubilidad de esta sustancia, nosotros encontraremos, pues, que el mineral o la sal en general, pues, se disuelven por el contrario. Cuando nosotros encontramos que este producto es mayor al coeficiente de solubilidad, lo que ocurre es una precipitación. En este caso, nos volvemos a la formación del mineral. Esto, recuerden, pues, es muy importante desde el punto de vista agronómico. Todavía es lo que nos está diciendo si un nutriente está o no está disponible en el suelo y si ese está, o bien las condiciones están dadas para que se solubilice a partir de la matriz del suelo o por el contrario, que se precipite y que quede, por tanto, no disponible para la planta. Otro ejemplo, el fosfato de hierro es una sustancia muy común en los suelos ácidos del trópico. Entonces, el producto de solubilidad se expresa de esta forma. Miren que aquí es importante tener en cuenta que participan protones, pues, toda vez que esto se da en condiciones de acidez. Entonces, aquí tenemos el producto de solubilidad. Miremos qué ocurre con este producto en el suelo. Si en el suelo se cuenta con agua, pues, va a ocurrir este proceso de disociación. Hierro la más tres más este anidón ortofosfato. Pues bien, nosotros ya sabemos que una de las formas en que las plantas pueden tomar el fósforo es precisamente con mullones ortofosfato. Dado que este ortofosfato se está consumiendo por la planta, lo está absorbiendo, pues, obviamente, las concentraciones van a disminuir. Y cuando ocurre eso, este producto, que es el producto de solubilidad, pues, por supuesto, va a disminuir. Cuando disminuye, ¿qué es lo que ocurre? Pues, ese fósfato que esté, por ejemplo, aquí en forma de apatitas, aquí en la matriz del suelo, pues, me genera H2PO4 para reemplazar el tecido tomado por la planta. Son cuestiones, digamos, de equilibrio. Por tanto, hay disolución de los minerales, pues, que favorecen que este ortofosfato salga a la solución del suelo. Pero, desafortunadamente, la disolución de la patita, pues, realmente es supremamente baja, pues, y muchas veces no alcanza a suplir las necesidades de los cultivos. ¿Qué ocurre? Cuando, por el contrario, nosotros utilizamos fuentes de fósforo como fertilizante. Lo que estamos haciendo, entonces, es agregando nuevamente fósforo en estas formas de ortofosfatos. Obviamente, cuando yo calculo este producto, este producto va a ser mayor que la constante de la desolubilidad y, por tanto, lo que va a ocurrir es un fenómeno de precipitación. Entonces, ¿qué tiene o a qué conlleva la sobrefertilización? En este caso, los fosfatos, pues, a que el equilibrio se desplace en sentido de favorecer la precipitación de esas fuentes fosfóricas, lo cual, pues, obviamente, no es lo que nosotros buscamos desde un punto de vista agronómico. Otros ejemplos de lo que ocurre con algunos productos agrícolas, por ejemplo, el carbonato de calcio, que es la cal agrícola que nosotros utilizamos en ciertos procesos de encalamiento. Otro caso particular, el del fosfato de calcio, que también encontramos nosotros en suelos que son de reacción alcalina. Pues, ustedes pueden hacer un estudio más detallado de este tema sobre equilibrio químico y sobre el producto de desolubilidad en este enlace que les estoy dando aquí. Realmente vale la pena mirarlo, pues, si ustedes están interesados, como les dije, pues, en profundizar un poco acerca de este tema. Les propongo ahora que ustedes resuelvan, pues, la siguiente inquietud. Supongan que se disuelve yo duro de plomo en agua y esta es la fórmula. Si la constante de desolubilidad de esta sal es 7.9 por 10 a la menos 9, la pregunta que deben formularse es ¿cuál sería la concentración de cada ion? Por favor, pues, intenten responder a esta inquietud. Hemos visto, entonces, cómo los minerales contribuyen a algunos de los elementos nutrientes que nosotros encontramos en el suelo. Pero recuerden que, entonces, la matriz sólida del suelo tiene, entonces, otros componentes aparte de esos minerales quimarios y secundarios. Vamos a enfocarnos ahora, sin mucho detalle, en la materia orgánica. Pues bien, la materia orgánica, nosotros sabemos, está constituido por diferentes tipos de macromoléculas. Las macromoléculas más comunes son las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos y los carbohidratos, los cuales encontramos nosotros, pues, en mayor proporción. Pues resulta que esas moléculas orgánicas, una vez se descomponen en el suelo a través de la acción de los microorganismos, pues pueden liberar diferentes sustancias. Y entre las más importantes están el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Realmente importante agronómicamente, la contribución que la materia orgánica hace en términos de nitrógeno disponible para las plantas. De otro lado, hay que considerar que en la matriz del suelo también tenemos diferentes tipos de organismos. No vamos a hablar en detalles de esto. Haremos otro video hablando de la biota que nosotros podemos encontrar en el suelo. Por el momento, basta decir lo siguiente. Los organismos que están en el suelo, sean microorganismos, sean bacterias, sean hongos, sean algas, o sean organismos superiores, por ejemplo, como el caso de este osito de agua, pues requieren todos una fuente nutritiva. Es decir, ellos necesitan, al igual que las plantas, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, en fin. Pues bien, ¿de dónde ellos obtienen estos alimentos? Pues obviamente tienen que hacerlo del medio en el cual viven, y el medio en el cual viven, en este caso, es obviamente el suelo. Pues entonces, ¿qué ocurre? Cuando se trata, por ejemplo, del nitrato, este nitrato, como dijimos, pues es una fuente nutriente para las plantas, pero también lo es para los organismos que habitan en el suelo. Si este nitrato es escaso en este ambiente, si la concentración es bajita, pues por supuesto estos organismos van a competir por la adquisición de este nitrato, y por tanto se generan, entre las plantas y los organismos del suelo, fenómenos de competencia. Pues bien, cuando esto es muy escaso y es tomado por los organismos para construir su propia biomasa, por ejemplo, estas células bacterianas, pues ese proceso se conoce con el nombre de inmovilización. No solo ocurre en el caso del nitrógeno, sino que puede ocurrir para cualquiera de los nutrientes esenciales. Ahora, ¿qué ocurre cuando estos organismos perecen? Cuando estos organismos se mueren en el suelo. ¿Qué es lo que ocurre pues a cualquier organismo vivo? En este caso, por ejemplo, en esta microfotografía, se observa como una célula bacteriana está siendo atacada por diferentes bacteriófagos, es decir, virus que se reproducen en las bacterias. Pues lo que ocurre entonces es que esta bacteria se lisa, se muere, y cuando hace eso, pues todos los componentes orgánicos, todas las sustancias o moléculas orgánicas que ella tiene salen al medio y nuevamente, pues a través de este proceso de descomposición, ellas liberan los nutrientes al medio. Un dato curioso, pero bastante relevante, para efectos de la biología del suelo, es que la pared celular, tanto de las bacterias como de los hongos, actúa como una superficie que tiene capacidad de intercambio iónico. Hay que recordar que las bacterias tienen una pared celular compuesta de peptidoglicano, mientras que los hongos tienen paredes celulares compuestas de quitino. Pues en ambos casos, estas paredes celulares, estos compuestos, presentan grupos hidroxilos, entre otros, pues que son los responsables de generar cargas a nivel de estas paredes celulares. Y el comportamiento es igual pues que el que presentan, tanto los grupos hidroxilos de las arcillas, como los que podrían tener algunos grupos de la materia orgánica del suelo. Para finalizar, simplemente mencionarles dos de las referencias que ustedes pueden utilizar, pues si quieren ampliar y detallar en los temas que hemos visto a través de esta unidad. Ya hemos dicho las referencias clásicas, Hablin, el libro Soil Fertility and Fertilizers, producido por Pearson y el libro de Marchener del 2012, Nutrición Mineral de las Plantas Superiores. Gracias.